Te perseguiré con un instinto mecánico, de definición automático. Una masturbación en el pensamiento mecánico automático. Te arrastraré en las cuevas mecánicas hasta morir en tu cuerpo, en tu alma. Con un instinto mecánico, de definición automática. Te arrastraré en un cielo verde, en una cruz como en aquel ruido, en la imaginación, no existe seducción en la información. Molecular, molecular. Molecular, molecular. Molecular. Molecular, molecular. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video